Luego de casi cinco meses de su última visita a Cuba, Josilario volvió a Cienfuegos. Ahora, fuera de la institución hospitalaria de la provincia, este paciente colombiano logra por primera vez conocer una privilegiada zona costera de la ciudad en la que ha comenzado a vencer pasos de su recuperación. Una atención integral, entonces muy felices con todo el resultado y pues obviamente son cosas que uno tiene que, además del resultado clínico, tiene que tomarlo como un resultado de vida. Siempre con esa esperanza ahí dentro de saber que había un lugar en el mundo donde teníamos un chance de vida, donde José tenía una oportunidad, era imposible no seguir luchando. Entonces no te voy a decir, difícil sería la palabra, pero siempre la esperanza de poder hacerlo. A solo un año de haberse sometido a un trasplante renal y además vivir con diabetes mellitus, entonces no fueron pocos los retos que debieron afrontar los especialistas tanto de Cienfuegos como de institutos de varias especialidades en La Habana. El cuerpo de nefrólogos, el grupo de trasplantólogos para ver qué tan conveniente era iniciar el tratamiento con Everpro, obviamente existían ya algunos estudios frente a algunas excepciones que se tenían, que en principio eran 13 las que existían para el uso del Everpro, después de varios análisis concluyeron que no habían sino 3 y dentro de las 3 no estaba específicamente ninguna de las situaciones por las que yo estaba pasando. Aquel planteamiento inicial de si 3 aplicaciones semanales o hasta 24 el límite, bueno pues con Osilario rompimos esquema, rompimos patrones. Osilario recibió casi 50 aplicaciones de Everpro, en una semana a veces le poníamos diario, en un día a veces le llegamos a poner hasta 3. Se dice por la literatura que se debe recibir, ver una respuesta con el Everpro entre las 6 y 9 aplicaciones, en Osilario ocurrió a partir de la 13ª aplicación. Hizo parte de la buena evolución y del tratamiento de que no lo viera yo a él como el médico ni él me viera como su paciente sino que nos viéramos como hermanos, como familia, eso fue fundamental para la recuperación. Que hoy en día la tenemos en un 95% ya muy a puertas de finalizar y de poder dar ya los segundos pasos nuevos en esta segunda oportunidad de la vida que fue muy supremamente importante haber tomado la decisión de venir a Cuba. Hoy es otro momento, hoy puedo soltar ese peso que tuve siempre dentro, hoy puedo reírme, hoy puedo disfrutar, no te voy a decir que recuerdo como me ves con nostalgia y recuerdo momentos duros y recuerdo la llegada acá, recuerdo cuando tuve que devolverme y pensar que él tenía que quedarse en la clínica hospitalizado solito, que no es fácil. De tal suerte experimenta hoy la mejoría clínica y espiritual después de rigurosos tratamientos para la recuperación paulatina de su estado de salud. Esa primera experiencia obviamente nos indicó que debíamos regresar, que debíamos estar viniendo para continuar con un proceso que se veía muy exitoso, que fue muy exitoso y que pues obviamente continuamos a pesar de haber regresado a Colombia. El tratamiento con Everpro permitió la regeneración neurológica en el paciente, la recuperación vascular y lo principal, que salvará su extremidad. Ya disfrutamos de la manera creo yo más importante, disfrutando de la salud que le pueden ofrecer a otras personas, las opciones de vida que le pueden ofrecer a otras personas. Pero luego queremos ver ese otro como ahora, el mar tan bello que tienen, la gente, la naturaleza. Siempre ese camino estará ahí en nuestra mente y será un camino de al menos una vez al año estar viniendo a saludar, a contemplar las bellezas de Cienfuegos, que durante los casi cinco meses que estuve en el hospital, lo conocí a través de la información que me llevaban los amigos de Cienfuegos y me lo imaginaba, pero pues obviamente entre la imaginación y la realidad hay una diferencia bastante grande. Hoy tuvimos esta gran fortuna de venir a conocer parte de lo muchísimo que tiene para mostrar no solamente Cienfuegos, sino toda Cuba. Y el deseo de conocer mucho más de este terruño le traerá desde Colombia a Cienfuegos, siempre que tenga la oportunidad de hacerlo. Una alianza que creo con esta provincia cubana en su apuesta por la vida. Mayelin del Sol, Notisur.